Esta máscara, las respuestas sencillas que propone. Sé que estos atajos siempre tienen consecuencias. Atreus, tú la has cargado. ¿Qué opinas? ¿Qué es una posibilidad? En el peor de los casos tendremos algo que Odín quiere. En el mejor, si nos da todas las respuestas, entonces podremos avanzar y no morirá nadie. Excelente. Ahora solo necesitamos llegar a Asgard. Sé que ha sido una carga para todos. Sé que se preguntaron para qué me sacaron de ese agujero. También lo hice, pero ahora es claro. Me necesitan para esto. Este es mi propósito. Por última vez, levantaré mi lanza y yo nos guiaré hacia Asgard. Perdón, pero si tienes cómo llegar a Asgard, ¿dónde estuvo esa idea todo este maldito tiempo? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Tú protegiste a Asgard. Nos hubieras matado a todos. Y debíamos darle tiempo a Loki para que encuentre su destino. Aquí está. Todo condujo a esto. Si podemos entrar, yo iré tras Odín. No te detendré. Podemos hacer ambas. En el blanco, hermano. Si la máscara no nos da una salida, aún tendremos la ventaja sobre él. ¿No sirve? Entonces hagámoslo. Y rápido. Antes de que nos vea venir. Odia las sorpresas. ¡Detente, maldito tronco! Aún quiero escuchar los detalles de este... Nuevo camino a Asgard que tienes. ¡Habla! Es un camino antiguo. No podemos llegar desde aquí. ¿Dónde, entonces? Déjame recoger mis cosas y les mostraré. Tú no tienes cosas. ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Brock! Eso le pertenece al niño. Se la ganó. Todo lo que hiciste fue una sucia sopa pasable. Brock, está bien. No, no lo está. Esto no está bien. Todas las piezas no hacen una verdad. Por ejemplo, ¿por qué está llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡No caen! ¡No te callas! ¡Brock! Entre todas las cosas... ¡Suelta al niño y enfréntame! Dile a tu hermano que me arroje la máscara y tendrás un trato. Deja de moverte, Freya. ¡Si se muere! ¡Ya! No era parte del plan. Pero si muere, estaremos a mano por Heimdall. Y honestamente, es una ganga. ¡Te mataré! ¡Planea eso! ¡Qué lindo volver a pasarte! ¡Por favor! ¡Ah, ah, ah! ¡No puedo estar en dos lugares a la vez! ¡Frig! Oye, si no me muevo, tú tampoco. No hagas nada que lamentes. Lamento varias cosas. Matarte no será una de ellas. ¡Libera a mi hijo! ¡Yo tengo el control aquí! ¡Arrójame la máscara! ¡Ahora! ¡Otraux! 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 ¡Qué mal hijo! Parece que sí habrá guerra. Por favor, tienes que salvarlo. Tienes que hacerlo. No puede. No puedes. Quizás si vuelvo al lago. ¡Basta! Sé lo que hiciste y te perdono. Pero debes parar. Debes soltar. Debes soltar. ¡Bruc! ¡Bruc! ¡Te quiero! Todo. Este tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odín y a cualquiera que se interponga. Atreus. Ven. ¿Qué? ¿A dónde? Ya no importa. ¿A dónde vas? Terminamos. No puedes huir de esto, Kratos. Odín no parará hasta que lo detengamos. ¡Te necesitamos aquí! ¡Ajú! ¡Ajú!